Esta fue una iniciativa que pensamos con el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social de la Provencia de San Luis que tiene que ver con brindarles herramientas a los adultos mayores, a los jubilados para fortalecer su digitalización. Del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Universidad de La Punta, hacemos un trabajo muy fuerte, importante, que tiene que ver con maximizar la digitalización en la población. Quisimos hacer esto, esto fue muy exitoso, lo hicimos con el Ministerio de Desarrollo, con el programa de adultos mayores. Entonces, vamos a continuar con la segunda etapa, también vamos a abrir inscripciones para el mismo curso en la ciudad de San Luis, en el Instituto de Ciencia y Tecnológica. Y también pensamos en armar un curso que está pronto a anunciarse, que tiene que ver con Nunca es Tarde para Emprender, con ideas para emprendedores, para adultos mayores. Nosotros en el inicio de nuestra gestión, el gobernador nos dio dos o tres puntos claves en los cuales teníamos que hacer hincapié dentro de lo que iba a ser una reestructuración total del Ministerio de Desarrollo Social y una era la jerarquización del programa adultos mayores. Pudimos coordinar también, gracias a un trabajo en equipo con todo el gobierno, con la ULP, este tipo de actividades, este tipo de cursos, que la verdad que son importantísimos y sumamente útiles para todos ellos. Me hice amigo de mi celular, para mí era un instrumento de pasatiempo, nada más y ahora lo considero fundamental. Socialmente, incluirme en el nuevo mundo de los jubilados, en la nueva estructura, me sirvió de mucho. Bajamos un montón de aplicaciones que no conocía yo, que ni siquiera existían en el teléfono. Digitar, marcar ANSES, marcar PAMI, todas esas aplicaciones que tenemos realmente para mí fue muy productiva. Espero transmitirle a mis compañeros allá en el Trapiche, que no vinieron al curso, pero también transmitir lo que uno aprendió. Es la primera vez que me estoy incluyendo como jubilada. Por ser esta la primera promoción, como nosotros le dijimos, de adultos mayores que realizaron este curso, vamos a coordinar con ellos, lo vamos a hacer juntos, un viaje a Merlo, como una actividad más de finalización de este curso tan lindo. Voy a ir a Merlo, sí, sí, vamos a ir a Merlo. Están necesitando soldados voluntarios de entre 18 y 24 años, que tengan el primario completo. Se les autoriza terminar el secundario para que sigan la carrera. Los requisitos mínimos son estudios médicos, para que entren 100% a la fuerza, y que no tengan antecedentes penales. Están permitidos algunos tatuajes en zonas no vistas, en los antebrazos que se tape con una mano, y en las piernas, en lo que es parte de los gemelos también, que se tapen con una mano, que tengan un diámetro pequeño. Tenemos todo el mes de mayo para inscripciones. Estamos buscando jóvenes para que se incorporen a la fila. Solamente estudios médicos, toxicológicos, y nada más. Después, cuando ingresen, se les hace la adaptación, y ahí tienen que aprobar para ingresar como soldado voluntario. Tienen que ir sí o sí a donde está la unidad, la guarnición Ejército de San Luis.